¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal Amigos y amigas, vídeo importante porque hace cuestión de 20 minutos Ubisoft ha lanzado un vídeo de manera oficial Donde ha anunciado varias cosillas, yo sinceramente ya he visto el vídeo Y sinceramente hay alguna que otra cosilla bastante, bastante interesante para ver Así que chavales, vamos a reaccionarla, vamos a ver todo lo nuevo que viene a R6 Y por supuesto, ya sabéis que un like y una suscripción, la verdad, que se agradece muchísimo Vamos a ver primero el vídeo y lo iré parando poco a poco para explicar de lo que yo me he enterado Eso sí, abajo en los comentarios, ya sabéis mi inglés de orangután Si me salto algo o lo que sea, abajo en los comentarios, como digo, pues me podéis corregir Y yo, pues bueno, os estaré leyendo Pero de primeros, más o menos, me he enterado, son cosas que ya se habían filtrado ya hace muchísimos meses Y son cosas que ya se sabían que iban a llegar a R6 Y que por supuesto, ya habéis tenido en el canal Así que chavales, no me voy a entender más Y vamos directamente con el vídeo Vamos allá, venga va Hola amiga, ¿qué tal? ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿cómo estamos? Perfecto Vale Vale, esto es algo curioso que merece parar el vídeo Básicamente está comentando pues el inicio de una temporada, antes de empezar una temporada Lo que solemos tener, ¿vale? De primeras tenemos la revelación de la nueva temporada Y al día siguiente tenemos el servidor de prueba El Technical Test Server que solamente está disponible en PC para probar todo lo nuevo Que va a entrar a la nueva temporada High Caliber Bueno, o a la nueva temporada Y como digo, pues dura un día vivo Porque realmente a los dos días ya no juega nadie Pues bueno, parece ser que van a lanzar un nuevo test server ¿Vale? En el cual ya será después del lanzamiento de la nueva temporada Una vez ya está disponible para todas las plataformas la nueva temporada Parece ser que van a lanzar otro servidor de prueba Sigamos con el vídeo Que no sé si acabará muriendo el primer día Como el Technical Test Server que es el principal, ¿no? Pero bueno, ya no me quiero imaginar cuánto durará este ¡Horas! Ya lo veremos, amigos Perfecto Vale, perfecto A ver, de lo que yo he entendido De lo que ha comentado esta señora muy amable Es que el Technical Test Server, pues bueno Es como el Technical Test Server de balance, ¿vale? Donde vamos a poder probar todos los cambios que vengan Para esa nueva temporada O en la misma temporada que estemos Por supuesto, como por ejemplo High Caliber, ¿vale? Diría A lo mejor es en la siguiente temporada A lo mejor lo que estamos viendo en este vídeo Son cambios que van a venir ya para la siguiente temporada Para el nuevo año O a lo mejor son cambios que vamos a tener Para esta temporada High Caliber Por eso, luego más tarde Después de publicar Y de lanzar O de lanzar, mejor dicho La temporada hacia todo el mundo Pues meten otro servidor de prueba Para, pues bueno Probar cosas que vayan viniendo poco a poco Durante la temporada Así que primero, pues como digo Sinceramente el Test Server Lab No lo he entendido, la verdad Pero el Test Server Balancing Sería el Test Server que nosotros Probaríamos En principio ¿Dónde estarían, pues Todos los cambios que vendrían Para esa temporada Como tal? O para la siguiente Perfecto Vale, bueno Lo importante Amigos y amigas Como bien estáis viendo Bueno Lo que ya se sabía Desde hace mucho tiempo Que se filtró Hace ya varios meses Lo tuvisteis en el canal Y hoy Amigos y amigas Se confirma Como evento Permanente En R6 Amigos y amigas Se ha confirmado El nuevo evento Que vendrá R6 Duelo por equipo Pues un evento Y pues un evento Que llevaba pidiendo A la gente Pues muchísimo tiempo ¿Vale? Así que sí El duelo por equipos Llega ya a R6 Y por fin Se confirma De manera oficial Esto es un auténtico milagro Sigamos con el vídeo El objetivo El objetivo de este modo Es tener algo Que es un poco mejor Que lo que tenemos Ahora mismo En términos de Estar calentados Y estar listos Para ir a Quickplay Unranked Y obviamente Ranked Perfecto Queremos Los jugadores Que se pueden Permaner 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 Y entrenar Con los operadores Que quieran Algo que se nota Es que no hay habilidades En este modo Sí Ah, dice Dice que no Que no van a haber habilidades Uh, mira Eso es Me gusta ese dato Me gusta que no hayan habilidades Simplemente pues haya El armamento Del personaje La utilidad Como mucho Y ya está Y a pegarte Hostias Con respawn infinitos Y al final Quien llegue A más kills Del equipo Atacante Por ejemplo Si llegas a Eh, 150 kills Pues ganas ¿Vale? Es el equipo Que ganaría ¿No? O como Eso es Un duelo por equipos Básico y normal De cualquier otro juego ¿Vale? Quien llegue A X Muertes Confirmadas Pues, eh Pues eso Pues gana La partida ¿No? Un modo para practicar Un modo para pegarte Hostias Es el modo de duelo por equipos ¿No? Al final Ah, mira Sí, mira Aquí está diciendo La utilidad Que vas a tener Vas a tener Granadas de impacto Vamos a tener Granadas ¿Y qué más ha dicho? Perdón Granadas Y, uh Impact Granadas Flash Granadas Y granadas Cegadoras Me gusta Vamos a tener Cegadoras Granadas de impacto Y, eh Granadas Normalmente Granadas Y, uh Impact Granadas Perfecto Pero solo tienes Una por vida Y es una Muy limitada Es solo algo Para Unas Pero por la mayor Focusing Perfecto No, si cagarla No la podéis cagar Mucho con este evento Quiero decir Si no sabéis hacer Un duelo por equipos Yo cojo Me llevo el PC Y lo tiro a la basura No, no Es que Me cago en Vamos Vale Está diciendo los mapas Que vamos a tener Para este evento Duelo por equipos Que como digo Diría Por lo que ha dicho Bikini en Twitter Diría que es un evento Permanente en R6 Diría que es un evento Que siempre va a estar Ahora Lo siento por ser tan pesado Pero esto es un dato Me gusta mucho el R6 Y ojalá que sea así Tú Me dejas Mientras estoy buscando Una ranked Una ranked O lo que sea Me dejas jugar Un duelo por equipos Y yo de verdad Soy la persona Más feliz De este planeta Solo te pido eso Que yo sé que R6 A día de hoy Por la mañana Tienes que entrar a horas Que sepas Que te va a buscar rápido Hay momentos En los que no te busca partida Aún estar buscando Cinco minutos Tienes que estar buscando Mucho tiempo Para que te encuentre Tú ahora mismo Me metes un duelo por equipos Y mientras busco Una partida De ranked O un racket Y yo La espera Bueno La hago feliz Espero feliz De verdad No quiero otra cosa En serio Vale pues vamos a tener El mapa De Favela Vamos a tener El mapa Vamos a tener El mapa de Favela Sí Vamos a tener El mapa de Villa Y vamos a tener El mapa de Team Park Solo tres mapas No me termina de gustar Vale Dice que van Que van a implementar Nuevas mapas No habéis querido Meternos mapas Porque no os apetecido Pero no sé Por qué no me habéis metido El mapa de casa No sé por qué No me habéis metido El mapa de avión Y me habéis metido Los tres mapas Que menos se juegan Realmente Y que menos Nos gustan Como es el mapa De Favela Como es el mapa De parque Y como es el mapa De Villa Quiero decir Son tres mapas Que a ver Gustar no gusta mucho Yo la verdad Que estoy un poco Ya están los cojones De jugar en mapa de Villa Cadado por tres en Lanket Porque es que no queda otra Es que te da la mala suerte Que te sale Villa Parque de atracciones Y las que a cielos Pues cual coges Por supuesto Villa Pero no sé Por cierto Está guapa Sobera En términos de ¿Es algo que A ayudar a que A acelerarse ¿Es algo que es útil? Queremos feedback En las mapas Las mapas Que estamos lanzando En el game mode Son tres mapas De diferentes tamaños Entonces vamos a tener Feedback En qué tipo de mapas Que prefieren Bueno todos ¿Qué mapas prefieres todos? No, no, no No tengo ninguna No me gusta uno más que otro No, no Yo quiero todos La verdad En un duelo por equipos básico Quiero todos Sinceramente No Vamos a usar En vez de las otras opciones Que tenemos ahora Para acelerarse Y estar listos Para tu stack de rank Vamos A más cosillas Amigos y amigas Después de tanto tiempo Los atacantes Se confirma Que llegará A R6 El repick El cambio De personaje En la fase De preparación Amigos y amigas Esencialmente Es el mismo menú Que en la fase De plan De ahí Puedes cambiar Tu loadout Y tu spawn Vas a poder cambiar El almavento Vale Esto Esto pueden pasar Hostia Me pensaba que estaba Mi hermano aquí al lado Pueden pasar Muchas cosas con esto Esto tengo que pedir Opiniones De más gente Aparte de mí Pero esto Esto puede pasar Pueden pasar cosas Con esto Que les guste mucho A la gente O que acaben Hasta la polla Y no quieran tocarlo Porque esto es una ventaja Muy grande Para el equipo atacante No sé cómo Lo van a orientar No sé cómo Lo van a orientar Me tiraría Media hora hablando Sobre este cambio De verdad Me tiraría media hora Hablando con este cambio Porque es que Si haces este cambio Que ahora a lo mejor Mi colega Dice la solución Para esto Pero es que Los defensores Están en bragas Si esto acaba pasando Los defensores No pueden defender Es como que No tiene lógica ¿No? Si tú realmente Eres defensor Y tienes Una estrategia Que realmente Piensas Que No se van a esperar Los atacantes Y les quiere sorprender Ya no va a pasar Con esto Ya no va a pasar Con esto Si tú haces Una estrategia Que dices Hostia Voy a intentar Pillar A los atacantes Que están Que están en el otro Que están en el otro equipo Ya en ningún momento Va a pasar eso En ningún momento Los atacantes Se van a encontrar Algo Que no sepan O algo Con lo que No vayan preparados Es la palabra ¿Sabes? Entonces El juego No sé El juego Va a estar muy Va a estar Muy a la ventaja Para los atacantes ¿No? Es mi pregunta Es mi pregunta Pero bueno Vamos a Quiero Quiero que repita todo Quiero que repita todo Quiero escucharlo Es mi opinión Quiero que abajo en los comentarios Dejéis vuestra opinión sobre esto Esto es un cambio Que ya Lo he parado Porque es un cambio Que ya conocemos todos Es un cambio Que ya Se anunció Y parece ser Que va a llegar Ya a R6 No sé si para esta temporada High Caliber O para la siguiente Pero va a llegar 100% confirmado Vale, perfecto Voy a dejar a mi colega Que hable Que puede limitar tus opciones Queremos atacar en lineups Que sean más variedas Queremos que te pique operadores Que hubieran sido Tres riesgos Para llevar antes Durante la fase de preparación Puedes abrir el menú de repick Es esencialmente El menú de la fase de preparación De ahí Puedes cambiar Tu operador Tu loadout Y tu spawn Puedes hacer cambios Tres veces Antes de la fase de acción Para ayudarte a tomar decisiones Muy rápidamente Introducemos Una nueva versión De la fase de equipo ¿Cómo? Que van a incluir Una nueva versión Easy play Eh, ahora Vale Hay más información De ti y de tus compañeros Así que todos Puedes ajustar tus opciones La fase de preparación Sería más significativa Para ambos equipos En ataque Trabajas a decidir Si deberías Resistir tu dron Para obtener intel Y counter defensores O mantenerlo Para la fase de acción En defensa Deberías 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 Más de intel Denial ¿Cómo? 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 Claro Porque esto es una Esto me gusta Vale Aquí está nombrándolo El tema del dron ¿Qué pasa con el tema De los drones? ¿Qué pasa? Eh, vale ¿Qué pasa con el dron? ¿Puedes arreglar tu dron? ¿Qué pasa con el dron? Y counter defensores O mantenerla para la fase de acción ¿Puedes arreglar tu dron? ¿Puedes arreglar mi dron? No entiendo en inglés ¿Puedes arreglar tu dron? Deberías dar más intel Denial Esencialmente Queremos que puedas Ser tan creativo En ataque Como puedas En defensa Y llegar con estrategias Y llegar con estrategias Y llegar con estrategias Atackepik El este está disponible Para Es lo único que he entendido De verdad Esta parte no la he entendido Al final Porque Ha dicho una cosa muy interesante Que es luego El tema del dron Que es una duda Con la que yo Mantengo Pero claro Te pones a pensar Claro es que antes Pablo Twitch era un personaje Que respawneaba En la fase de preparación Con su dron De electrochoque A día de hoy no A día de hoy No hay ningún personaje Que tenga un dron especial En la fase de preparación Todos Respawneaban Con un dron normal Entonces realmente Que tú cambies de personaje Eso no cambia nada Porque siguen manteniendo Tu dron que acabas de utilizar O que acabas de romper ¿No? Entonces realmente No sé No he entendido lo del dron No he entendido lo del dron En ataque Tienes que decidir Si deberías riescar tu dron Para obtener intel En counter defenders O mantenerlo para la fase de acción En defensa Deberías traer Esto En defensa Vas a poder Más Intel Daniel No sé lo que es Intel Daniel La verdad Bueno lo que he entendido Al final Bueno el atacante Es lo de pick Vendrá para Estará disponible Para quick match Para partida rápida Ranked Y ya está ¿No? Y aquí dice algo De la proliga Que van a mover el sexto pick Diría que ya no va a haber Sexto elegido Diría No tengo ni idea Cómo lo van a orientar A lo mejor Me acabo de tirar Un triple De eso De que van a quitar El sexto pick Diría que sí Sería algo más lógico Pero no tengo idea Y que se corten El descanso De que van a descargar Espero que te guste La primera versión De la Tester Espero que te guste La primera versión De la Tester Pero esto está ya A día de hoy Para descargar Bueno no tengo ni idea Vale Curioso Ah mira El 8 de diciembre El 8 de diciembre Dentro de dos días Vamos a poder Probar Este T-Server Este nuevo T-Server Este Lab T-Server Fíjate Está el Lab T-Server Y el Balancing T-Server Entonces el Balancing T-Server Realmente no entiendo Para qué se va a utilizar Pero el Lab T-Server Por lo menos Para esta ocasión Se va a utilizar Para probar Estas dos Nuevas cosas Que lo más seguro Vengan Para esta temporada High Caliber Opinión rápida A ver Opinión rápida Quiero poneros gameplay Para que no os aburráis De escucharme A ver Opinión rápida El duelo por equipos He estado claro Que iba a llegar a 06 Y tarde o temprano Lo íbamos a acabar teniendo Es algo muy bueno Es algo positivo Es algo que espero Que hagan bien Sinceramente no es muy complicado Hacer un duelo por equipos Y espero que salga Como un duelo por equipos Normal y corriente Que es lo que es Y es como es todos La verdad No quiero nada diferente Simplemente un duelo por equipos Como es En cualquier otro juego Que no sea R6 El duelo por equipos Me gusta La verdad Que no haya habilidades Que solamente sea Armamento Armamento Utilidad Y meterte de hostias Con todos El duelo por equipos El duelo por equipos Está guay La verdad Y luego El tema de repick De atacantes Podría debatir Con una persona Mucho tiempo Porque tiene muchas ventajas Muchas desventajas Pero yo creo que Al fin y al cabo En una conversación Entre dos personas Yo creo que acabaríamos Literalmente diciendo Que los atacantes Es que tienen Yo creo Ahora Más peso Que los defensores Tienen Como Literalmente Los atacantes Lo tienen más fácil Ahora Que los defensores Bajo mi punto de vista Porque es que ahora El atacante Va a poder hacer El ataque Que él quiera Va a poder jugar Como él quiera Sabiendo Como están defendiendo Los defensores En esa ocasión Entonces por supuesto Ahora el juego Sin probarlo Y sin verlo Y sin saber Absolutamente nada Diría que está Muy Muy para el lado De los atacantes Sin ninguna duda Pero como digo Es una opinión Sin probar nada Sin ver nada Es simplemente Lo que dejan ver ¿Vale? Así que nada Chavales Ya sabéis que un like Una suscripción Pues se agradece muchísimo Suscribiros al canal Si aún no lo estáis Si os mola el contenido Abajo En los comentarios Dejarme Vuestra opinión Que pensáis Que opináis Y nada Nos vemos El próximo vídeo La verdad que ha sido Un vídeo interesante Gente Nos vemos Adiós Adiós Chao Chao